Un oficial resultó muerto cuando trató de impedir un asalto en el Parque Sameji, en Santiago. Las autoridades han informado que dos individuos a pies encañonaron a dos jóvenes que se encontraban en el lugar cuando los oficiales se dieron cuenta. Trataron de intervenir para evitar la acción, resultando muerto uno de ellos, Giancarlos Ramírez Carvajal, el primer teniente de la Policía Nacional. La Policía profundiza las investigaciones para dar con el paradero de los autores de este hecho. Ya. ¿Y qué pasó en ese momento? No, yo no lo pude ver bien, yo estaba de espalda. Ya. ¿Y qué te llevó él? Dos cadenas y un hilo. ¿Una cadena? Dos cadenas y un hilo. ¿Y tú estabas compartiendo aquí él? Escenario. Ya, ¿y quién le quitó la vida al gobernador? No me di cuenta, yo estaba metido en el piso cuando empecé a los tiros. ¿Y cómo es tu nombre hermano? Es mario. Gracias hermano. Sí, yo creo que ya fue ahí. ¿Hey? Ya fue ahí, por favor. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La policía trabaja tras la identificación y captura de los elementos que anoche se presentaron a un negocio de comida rápida ubicada en el parquecito al lado del club. Donde funciona este negocio y ahí se encontraban dos oficiales de nuestra institución esperando un pedido de comida rápida y en ese momento llegaron dos elementos y despojaron a dos ciudadanos que se encontraban esperando también la entrega de su pedido, despojándolo de dos cadenas. En ese momento uno de los oficiales intentó impedir esta acción de estos elementos donde uno de estos se dio cuenta que el oficial iba a reaccionar y le indica al otro que estaba armado realizándole los disparos a un oficial, al primer teniente Jean Carlos Ramírez Carvajal, de dos años, que le prohibieron la muerte. La policía está tras la identificación y captura de estos elementos para identificarlos, apresarlos y someterlos a la acción de la justicia. No obstante, se han entrevistado varias personas, incluyendo las dos personas que fueron despojadas de las cadenas para tratar de identificar y apresar a estos individuos. Pero sí se está trabajando activamente, el director regional Cibao Central lleva a cabo personalmente las investigaciones conjuntamente con el coronel Matos Pérez y los oficiales de la división de homicidio de esta dirección Cibao Central. ¿Se sabe de dónde era el oficial? Sí, el oficial reside en Santo Domingo, como le decía, estaba esperando un pedido de comida en ese lugar y se presentaron a este elemento y trató de impedir esta acción delictiva de este elemento donde recibió los impactos de balas que le produjo la muerte en el lugar de los hechos. Siempre se escucha un comentario malintencionado, hay personas que dicen que fue un ajuste de cuenta, ¿qué es cierto en esto? Hay una investigación que se está llevando a cabo y no se... el oficial no conocía a las personas que fueron despojadas de esto. Solamente la actitud de evitar este delito, estos individuos se dieron cuenta y le dispararon y esos disparos le provocaron la muerte. Pero la policía está tras la identificación de estos dos elementos para apresarlo y enviarlo a la justicia. ¿Las personas que acompañaban los oficiales eran extranjeros o dominicanos? No, no, dominicanos viven aquí en la ciudad de Santiago, en el sector Villamaría de acá en la ciudad de Santiago. Muchas gracias. Gracias.